Que uno se para cuando sabe que trabaja y dice, mire eso es mío, y eso lo compré yo. Bueno, diría yo que eso es una satisfacción muy buena. Y será diario, ya muero el diario. No, porque anteriormente cuando yo entré a trabajar, volviendo atrás, cuando yo entré a trabajar en el trabajo de cobrador, yo saco un motocito, un 110, y el motor no me daba la talla porque no era potente, yo tuve que venderse y sacarme otro. Y ese fue la niña mía, el motor yo llegaba a trabajar, lo lavaba, lo era, y lo arropaba, lo ponía en la sala y le ponía una sábana arriba. Sí, pero eso es formación, con eso te quedaste hasta el día de hoy, que venga tu vehículo. No, no, señor, yo soy testigo de la máquina que anda mi amigo y mi hermano Jonathan, que así como usted lo ve, así como usted lo ve, él es a sí mismo. Yo lo conocí a sí mismo con esa paciencia, con esa tranquilidad, con esa serenidad. Y ese carro de ese muchacho es negro, por si lo van a ubicar en la calle, es negro, pero ese carro de ese muchacho es nítido. Entonces dime, ¿cuál es la satisfacción que se siente de eso? Pienso que es una satisfacción buena, si uno se siente bien uno mismo, alguno proponerse metas y lograrlas. En el caso mío, yo me siento muy bien porque me he propuesto varias metas, y la he cumplido, y la que no he cumplido, está en el camino. No, que eso te iba a decir que no te puedes sentir mal por la que no ha cumplido, porque una se dan primera que otra, y otras no dependen de ti. Exacto. Dependen de circunstancias, de tiempo, de otra persona, o sea que... Exacto. Lo importante es que no se borren. Tenerla ahí siempre, aunque sea en un ladito, pero tenerla ahí. Ahí. No muy lejos, que no se note ni muy cerca. Exacto, exacto. Muy bien, entonces ahí el amigo mío me consigue la guía. Y el truco. Ya yo ahí empiezo una nueva vida como lo que quisiera. Ya yo empiezo a ser muy en mi casa. Ahí ya nace el niño mío. Guau, pero no te dejaron empezar tampoco a tocar. No, o sea, eso era cuando yo comenzaba a tocar un merengue. Bueno, niño no tiene leche, no tiene pan. Digo, tú mismo, tú mismo era que no te dejaba tocar, porque fuiste tú que hiciste. Comienzo ahí, o sea, allá yo mismo en la casa, porque me gustaba, él no lo veía. Así que como... Ah, no, yo voy a aprender para tocar. Lo que te decía, tú lo veía comercialmente. O sea, yo nunca, nunca... Era de hobby. Vi la música, dije, para sobrevivir de ella. Para vivir, para vivir. Para vivir de ella. Ya, por lo menos ahora mismo, ya sí, me pasa por la cabeza. No, pero lo que pasa es que, lo que pasa es que ya tú estás aprendiendo, porque te digo aprendiendo, no porque no sabes, no porque sabes, porque así le decía yo a los músicos, uno nunca deja de aprender. Uno nunca acaba de aprender. Pero, pero que como quiera, o sea, si se pica, se pica, y si no, no, porque tenemos un trabajo estable. Sí, sabes. Gracias a Dios. Y quizás, hoy en día ya, por eso no he avanzado más, porque hay grupos que quieren fijarme. Y tú no puedes. Y yo le digo que no puedo. Y hay grupos que me dicen, tú puedes tocar en otra semana conmigo. Digo, no, no puedo. O déjame ver, déjame un... La agenda, chequear lo que vas a hacer, esa, para ubicarlo. No, 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 pues está bien, déjalo. No, no, pues está bien. Otro día será. Hay muchas veces que me llaman, pues, ya no vamos a tocar. No, no puedo, estoy trabajando. Que quizás si yo viviera el día a día, más en... Que tuviera muchas, muchas peticiones para que diario te llamaran para tocar. Exacto, estuviera más, más ligado con eso. Pero gracias a Dios no me siento más con lo que he aprendido en el poco tiempo que tengo. ¿Cuál fue el primer mené en el que tú aprendiste a tocar? Que tú dices, ese fue, ese fue. Con ese fue que ya yo me sabía los cortes, que me jalaron en tarima. El primer corte que yo recuerdo que aprendí con el señor, mi hermano, africonga, fue el diente de oro. Ese fue el primer merengue que me dijo, ve, vamos a trabajar este merengue. Y yo comencé a tocarlo y lo escuché la primera vez. Cuando, pues, pan, 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 piriri, 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 piriri. Entonces, ahí como que, al ver, me lo dijo una vez y yo lo escuché. Después me lo dijo, yo lo escuché otra vez. Y ve que yo lo hice. O sea, pero tú escuchaste el merengue o te escuchaste tú tocándolo? Yo mismo tocando el merengue. Ese sorprendido fue bien, que él pensaba que tú ibas a estar más cojo que... Manu alto. Al ver que yo lo hice ahí... Ah, pues te coge rápido. Ya, pero tú coge rápido, además tienes que ponerte en eso. Pero entonces, después vino ya lo que se dijo. Pues bien, ya, yo tengo el agüidro. Yo comencé a ensayar en mi casa cuando tenía tiempo, los fines de semana. Un amigo va pasando por mi casa y yo no lo conocía. Él visado. Él viajó. Él dijo, va pasando un día por mi casa y se para. Pero a ti te gusta la cuida? Digo, en Bullion ahí. Ah, pero nosotros hallamos allí los fines de semana. Nos vamos ahí a hacer Bullion. Si tú quieres, vamos para el combo. Si vas, pues está bien, yo voy para allá. ¿Y dónde era eso en ese tiempo? Ahí en los tuyos. En el estudio de Delano. Ah, sí, sí, sí. Ahí me junté con unos cuantos compañeros ahí. No eran compañeros, porque tú eras músico ahí. Yo no era músico. Tú eras aficionado. Tú fuiste a ver. ¿Qué compañero? ¿Tú no llegabas con todavía? No, yo no llegaba nada. O sea, de compañero, tú llegabas con. Tú ibas de visita. De visita. Él me invitó para allá. Oye, ya se está untando. Ya tiene el doctorado de músico ahí hoy. Todavía, 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 todavía. ¿Eso es donde la sombrita no era? No, donde la dio. ¿No le decían la sombrita a él? No, es que sí. En los ríos. Sí. ¿Un señor Balbo? Sí. Pues bien, voy a ir, duro un tiempecito, pero como que no me sentía en mi cabeza, yo no, no, en mi cabeza yo decía que ellos no estaban haciendo la cosa como era. Ok. Porque yo veía que hacían los merejos. Pero te dijeron que era una chelcha, que no era ensayar. No, yo iba a ensayar, merejo. O sea, que no era ensayar un tema de que profesional que era para hacer rato. Pero, yo no tenía conocimiento, conocimiento prácticamente, pero mentalmente yo decía no, 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 era así. Hablo con un amigo mío, el Toro Negro. Toro Negro me dice, mira, te voy a mandar un sitio para que... Toro Negro, bendiciones para ti y tu carrera. Que te siga a papá Dios bendiciendo esas manos. Comience para que te den los primeros pasos, porque... Ya te tiene un poquito de noción de lo que es la güira. Pero te falta... O sea, que si te iba a ser más fácil, ya tú tenías el camino, pero hay que formalizártelo. Exacto. Entonces, me recomienda donde la doncella, la Escuela de Música Perico Ripeado. Yo llego allá, tuve muy buena corrida, duré como tres meses. Maestro Ramón Martín y la doncella, siempre lo digo, ¿eh? Escuela de Perico, Escuela de Música Típica, Perico Ripeado. Siempre lo hizo Main John, que yo le doy mucha salud a esa familia. Llego allá, tuve buena corrida, comienza a enseñármelo a la instrumento. ¿Y al maestro Eugenio? Mi amigo hermano Javi Guira, comienza... Me dice, pero... Me dice, Javi, yo no sé si era mentira o era verdad, pero en el momento que me dio... Pero, ¿y tú no eras amigo de él ahí todavía? No, ahí porque lo conocí. Ok, o sea, no es porque tú estás diciendo mi amigo, o sea, ya es una confraternidad. Me dice, bruto, un guirero. Oye, hay muchos problemas. Pero por dentro, era un guirero, pero por dentro. Oculto, oculto. Sí, porque me da una güira, me dice, venga, vamos. Y coge una güira ahí. Pasa, pavé, pavé. Que yo también comiendo así. Me dice, bruto, un guirero, y creo que usted quiere aprender. Usted vino a burlarse de uno. Digo, no. Cógelo, no le piquen, no. Cógelo normal. Dime bien. No, ya casi vos. Señores, como estamos grabando en vivo, estas son cosas que pasan, así que no hay problema. Esto es en vivo, esto es en vivo y edito yo. Así que hay llamadas que hay que cogerlo obligado. Y aquí estamos con Jonathan Guira, Jonathan Veloz, que está lentón. Lo están poniendo veloz, pero él es lentón. Suscríbete en la página Manigua Sound TV en YouTube. Síguenos en las redes sociales, Manigua Sound TV. Muy bien. Javi Guira. Llego allá. Viene Javi y me dice, no, pero estoy un guirero. Digo, yo no, yo tengo muchos problemas. Entonces ahí comenzamos a... La práctica. Ahí comienzan a yo darse la cuenta de la falta que me hace, que en el drum, en el tiempo de la guira, que no lo mantenía. Duré ahí un promedio de dos meses y algo. Pero tú cogías clases dos veces a la semana, tres veces a la semana. No, una o solo a la vez, los domingos. Una vez a la semana, ¿cuántas horas? Yo cogí ahí hora y media, dos horas de clase. Y... Ya en ese tiempo, ya en ese tiempo, ya yo estaba terminando el bachiller. Le falta tiempo. Tiene tiempo, pero le falta un toque, qué sé yo. O cómo, que ellos te dicen, que ellos identifican, para saber en qué libertad cae, por ejemplo. Exacto. No, ellos te evaluan, te dan un instrumento, muestran lo que saben. En el caso de 5 minutos. Muestran lo que saben. Yo cogí la guira. Ah, bueno, tienes problemas en el tiempo del drum, y problemas en la guira. En el tiempo de la guira, que no puedes conllevar la guira con el drum. Exacto, exacto. Vamos a trabajar con esto. Comienza, por ejemplo, merengue ajustado. Ahí. Y yo así, así, y me pedí, y volví, y comienza de nuevo. Hasta que lo coja ahí. Exacto. Ok, ya, ya entiendo, ya entiendo. Ahí, en ese tiempocito, recuerdo yo que dice el maestro Genio. Bueno, vamos, para que él coge el tiempo más fácil, vamos a darle un poco de clase de tambora. O sea, ahí comienza con la tambora. Yo ni el caballito podía hacer, porque no sabía de tambora. Si no se le guira de tambora, se menos. Sí, pero no necesariamente, porque lo que pasa es que la guira es que a ti te gusta. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, que no necesariamente tiene que ser así. Cuando yo agarro la tambora, yo ni el caballito sabía hacer. Y comienza con un golpe primero, y ahí voy cogiendo. Ahí voy cogiendo. Pero, ¿qué pasa? Y una semana de práctica en la casa. Había que practicar. Sin tiempo. Sin tiempo. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Yo llegaba a mi casa a las seis de la noche. Pero había que practicar, porque entonces yo no pude llegar. No pude llegar peor que cuando llegaste, en la primera clase. Llegaba a mi casa a las siete de las ocho de la noche. Y con bulla. Y preñaba a la mujer. Es un santísimo. Es un moro purísimo. ¡Ey, diablo! Entonces, la felicidad de en casa de pobre no dura mucho. Dura poco. Se acabó la música. Se acabó la escuela. No, se acabó la escuela. Pero yo decía, yo dije, ya de aquí para allá yo no voy a dejar la música. Sí, pero eso era bueno. O sea, si te apretaron del trabajo, era bueno. No, es lo mismo, porque como quieras, es lo mismo. Entonces. Atención, trabajo. Dejo de ir a la escuela de música. Pero yo sigo en mi casa ensayando, ensayando. Fui ensayando ya y cuando tenía tiempo iba allá. Si no, iba a otro sitio. Ya comencé a juntarme a conocer amigos, a juntarme. Fui avanzando. Luego, una vez, me dice un amigo, ya usted lo que tiene que tocar para que... Sí, estirate y lanzarte. Estirate a la candela para que vaya cogiendo. Para fogearte. Vamos llevarte a tocar, digo, vámonos. Me fui a tocar con ellos. Tocamos una fieltecita ahí. Recuerdo que ahí hubieron más huevos que un gallinero. Pero me felicitaron. Tengo un buen amigo que haciendo un anuncio, se le fue el bol de la tambora. Se le cayó el bolillo. Entonces, esa fiesta tiene como, digamos, como tres años. La primera fiesta que me llevaron a yo tocarla. ¿Fue privada? No, fue pública. Ok. Ahí comencé ya a tocar fiesta. Tocamos fiesta. Después vuelvo de trabajo. Me aprieto un nuevo tiempo de trabajo. Entonces, me separo un poco de la música. Y sigo mi trabajo. Y cuando llegaba a mi casa, a veces que llegaba, un ejemplo, a las seis de la tarde, cogía la cuida, me ponía que se llama el par de merengue. Y ya de ahí para acá, he mantenido esa rutina. Ok. Escalando cada día más. Ok, ya está. Vamos a un par de preguntitas picantes. Para un músico como tú que viene preparándose de escuela, que pasaste por una escuela de música, que te tiraste a la candelar, ¿cómo un músico sabe cuánto vale cuando sale al mercado? O sea, ¿cómo tú te pones un precio? Decir, bueno, yo valgo tanto. Diría yo a veces no es que un músico diga, yo valgo tanto. Porque para un músico decir, yo valgo tanto, tiene que cumplir con muchos requisitos. Y lamentablemente, son pocos los músicos que cumplen con todos los requisitos. Claro, pero ok, pero por ejemplo, tú sales de la... Te vas a llevar para la candela. Hay tanto. Pero ¿cómo tú sabes cuánto tú vales? O sea, un músico que salga, novato, que lo que tiene teoría, vamos a decir, y sale a la candela, ¿cómo se cotiza un músico así? No, porque en el caso mío... No, porque es de ti que estamos hablando, porque tú no vas a hablar de otro, tú vas a hablar de ti, ¿eh? Bueno, yo nunca me he... pasado por la cabeza de si yo voy a cobrar tanto por una fiesta. Ya, ya, hasta ahora, ya al nivel que estoy en silla, yo puedo decir por lo menos. No, porque estamos hablando de cuando tú sales. No, no sé. Acuérdate, acuérdate, cuando tú sales que vas a tocar. Yo ahora, hay fiesta hoy, sí. No, yo no miraba el precio, yo lo que miraba es que quería avanzar. Ok. Que te voy a dar mil pesos, y te voy a dar dos mil. No, no, vamos a tocar. Terminamos la fiesta, mire, esos mil quinientos pesos, y bueno, yo me sentía bien, me iba a complicarse con esos mil quinientos. Ok, eso. Es lo que llevamos a la satisfacción de que, por lo menos... Estoy haciendo el trabajo, estoy aprendiendo, y me estoy presentando, y me estoy fobiando. ...y así sucesivamente. A medida que va pasando el tiempo, ¿cómo tú te vas cotizando? Bueno, yo diría que yo no me cotizo. No, no. Cuando digo cotizando, es que te da... Que te lo sumo, económicamente. No, yo me hago tanto, a mí que dame tanto. No, no, no. Yo nunca he tenido esa teoría. Yo... Mi ejemplo. Siempre he dicho que los directores del grupo tienen que ser conscientes. Y mantener, por lo menos, al músico contento. que si hago una fiesta, te dice, por lo menos, hola, no me iré. Si hago una fiesta, hay... tanto pa' usted. Si usted, por ejemplo, en el caso mío, un directo del grupo no me puede venir a decir a mí, te voy a dar mil pesos que vamos a tomar una fiesta. Porque es una parte de ese. Es igual que a un músico, un directo del grupo, no me lo pueden venir. A decir, esto es como una fiesta que aquí hay cinco o siete mil pesos. Porque entonces es un grupito que anda picoteando. Y siempre he dicho que cada día más el músico, el director del grupo tiene que ir dándose su valor. Ahora, yo lo que no puedo decir, o lo que yo no digo es, aunque si a mí no me dan tres mil pesos, yo no voy a tocar la lucha. No. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un guidero para cotizarse en tres mil pesos? Es bueno, ahora mismo como está la plaza aquí, diría que un guidero anda ya más o menos y vamos a ponerlo tres mil pesos. Pero, el guidero tiene que tener todos sus instrumentos. Pero que tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener todos los instrumentos para tocar y su transporte. Pero, ¿cuáles son los instrumentos? Porque tú le estás enseñando a la gente, la gente que te está viendo. No es que yo lo sepa, que tú le estás hablando al público, eh. Entonces, tienes que decirle a la gente que tiene que tener un guidero porque tú dices, tiene que tener su instrumento, pero es que, una guirilla y un gancho. por, por, ajá, 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 no, no es a mí que tú me estás hablando, es a la cámara. Por eso te dije ahorita que un músico para, para cotizarse tiene que tener muchos, llenar muchos requisitos. que son, que son, la guira, su drum, su pedal, su gancho, eh, su transporte, y lo más importante es, su posibilidad, su disciplina. Porque no hay nada con tu tener los instrumentos y que tú, y se responsable, y que te exiten para las seis de la tarde y tú oye, y te aparezca allí a la tarde. Atención guideros. Atención guideros. Claro. Y demás músicos. No, pero estamos hablando de guideros. No, porque eso, vamos a incluir como general. No, porque vamos a hablar de guideros, estamos hablando de guideros porque tú fuertes los guideros y tú estás diciendo que tiene que tener un guidero para cotizarse. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que, y la fanática sabe que si va, si contrata un músico, por ejemplo, aunque ellos no van a hablar con el músico per se, no van a ir directamente a un guidero, un tamborero, que sí o qué, pero si ven, por ejemplo, que el guidero no tiene drum y está viendo esta entrevista, ya sabe que no vale 3 mil pesos. No, porque tiene que salir. ¿Me entendiste? Tiene que salir. ¿Me entendiste? Y quizás no lo tiene, pero va dando un amigo, a mí, empriétame su instrumento. Eso no se nota. El que está contratando al cliente no sabe si es prestado o es él. no sabe. Pero es que cumpla con ese requisito. Exacto. Pero hay muchos guideros que van y te dicen, empriétame tu guira, pero que no importa, porque eso no lo sabe. Pues dice, no, no puede, no puede tocar la fiesta, porque no, pero el guidero es bueno. Eso es interno. Eso es interno. Eso se maneja entre los músicos. Entre los músicos. O sea, que el que está contratando una fiesta no sabe si es prestado, porque no lo dice eso. Si es prestado, si la guira es prestado, si el gancho, esto, eso no se sabe. Ahora, que debe de cumplir con que lleve su drum, con que lleve su instrumento, ¿me entiendo? Eso es lo que tiene que cumplir. Y lo más importante, que toque bien y sea puntual. Eso es indispensable. Que toque bien y sea responsable. Jonathan, en la trayectoria de la música que tú tienes tocando profesionalmente, son tres, cuatro, cinco, dos, ¿cuántos años tú tienes? Digamos que yo, no profesionalmente, sino ya tiramos. Enfogueo eso, profesionalmente. Tienes tres años. ¿Cada vez que a ti te hacen una crítica, tú lo llevas a lo personal? No. ¿Y por qué hay músicos que llevan una crítica constructiva que te están enseñando? Depende. De la música a lo personal. No, depende, porque hay muchas personas, músicos, que le hacen crítica a otro músico, pero en forma de burla. Que no son críticas constructivas, sino críticas como en forma de burla, como para quererte tumbar el ánimo. Pero esos mismos músicos, directores de orqueta, lo que sea, se vuelven a juntar en otras fiestas, porque aquí hay poco mercado de músicos, aquí en la capital. Entonces, tú te vas a juntar otra vez con otra gente. Si tú sabes que eso va a pasar, porque la plaza aquí, la oferta de los músicos es poca, y la demanda de las fiestas es mucha, ¿por qué tú te lo llevas a lo personal? No es el caso tuyo, digo, ¿por qué el músico me lleva a lo personal? Depende de la manera. Yo soy de esta mujer y tú eres ruidero, y yo volquillo contigo. Tú me dices algo, porque corrí esa chapa, y yo me cojone contigo. ¡Ah! Dos vainas. Pero lo vamos a volver a ver, sea mañana, sea pasado. Entonces, usted tiene que hacer esa manera. Ahí entra la indisciplina, ahí entra la mentalidad, la capacidad de la mentalidad de una persona. Porque si, en el caso mío, si un tamborero, por ejemplo, me hace algo en una pieza o algo de música, o me corrige algo de música, mira, esto está malo, que lo han hecho mucho. A mí me corrí en... Mira, esto está malo. Yo, inmediatamente llego a mi caso, hago algo, y me pongo hasta abajo en él. Ahora, lo que a mí... Si quiere, pero es así. Sí. Lo que a mí no me gusta es, que hay muchos también que lo hacen en forma de crítica, porque saben un chismar... Sí, pero yo entiendo, yo entiendo, discúlame que te interrumpa, que ese que te hace esa crítica es porque toca el mismo instrumento tuyo. Sí. Es de tú a tú. Exacto. Es de tú a tú. Mira a este, mira a este como le falta esto, pero no es de eso que estamos hablando. No, el problema es, en ese caso, porque ya eso es... El problema en ese caso es de no haber compañerismo. Esa era la pregunta que venía después. ¿Por qué no hay compañerismo dentro de... el género típico aquí en la capital? Porque... ¿Por qué no hay compañerismo? Porque... ¿Por qué no hay compañerismo? Porque... el género típico quiere... Ah, no que yo tengo más que esto. No, que yo quiero tener esto. No, que yo quiero más que esto. Está bien. Cada quien se esfuerza por avanzar cada día más. Pero... los músicos, los guideros mayormente, se esfuerza, está bien. Uno tiene más tiempo que otro para ensayar, otro coge más que otro. Otro no tiene problema y... avanza más que otro. Entonces, el que avanza un chigma, ya se descienda, ya no que yo soy... Yo soy mejor que todo el mundo. No, que yo soy mejor popular. Pero se verbaliza, eso lo dicen. Sí, lo dicen. Lo dicen. Incluso dicen... le dicen... a un otro se va a tocar. Entonces, yo mismo he dicho siempre... que yo he llevado mucha burla, mucha crítica. Yo he perseguido para la... de eso se trata. Siempre he seguido para adelante. Amén. Seguido para adelante. De eso se trata. Lo mal hecho y seguir para adelante. Para tratar de hacer lo mejor. Cada día más. ¿Qué tú has visto en músicos que te critican y ellos cuando ponen su huevo no lo admiten? Cuando cometen su error ellos no lo admiten. No, porque... Eso estaba montado. ¿No te ha pasado eso? Sí, no, porque son músicos cortos de mentes. Que sean buenos en un instrumento. Ejecutando. Ejecutando un instrumento. Pero son cortos de mentes para otra cosa. Entonces, quizá yo digan o que... o que no, yo sé, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo sé, yo puedo... soltar la cuida medio merengue y volver y entrar y volver y hacer lo que yo quiera. Hay que hacer la cuida con lo que yo quiera. Jonathan, ¿por qué a los músicos no les gusta hablar de dinero? ¿De cuánto cobran? No por huirero. Ningún músico que se ha sentado en esta plataforma dice, yo cobro tanto. Ni por agrupación, ni por instrumento, por no ponerlo todito. No sé por qué, porque yo no tengo problemas en el ciclo. No, no es que te paguen. O sea, a mí el que no me dé 2.500 pesos no me tiene en su fiesta. ¿Me entiendes? O sea, aunque se negocie después, pero debe haber una tarifa. Debe haber una tarifa. O sea, tú tienes que tener una tarifa. Ahora, que tú me la quieras hacer gratis a mí o al otro, ya eso es... eso es interno. Pero aquí en las cámaras, yo no he visto a ninguno que ha dicho. A mí hay que darme tanto. O por el grupo, que es una fiesta, o por lo que sea. No se dice eso. No se dice. Te voy a decir por qué. La Biblia humana. Los músicos mayormente no pueden decir. Ningún músico aquí puede darse el lujo de decir en que no me dé 3.000 pesos no me va a ver tocando a mí. ¿Sabes por qué? Porque usted lo puede decir. Pero no se lo van a ver. Pero nadie lo va a ver. Sí, claro. Sí, pero hay una tarifa. Es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí viene la cadena alimenticia. Que... Tú me llamas un ejemplo mañana. Y ahora, mira, es una fiesta que vamos a tocar. Está bien. Mayormente... Mayormente... Tú me das por una fiesta 2.000 pesos. Yo sé que me estás dando un chingüeno de lo que vale la fiesta. Pero tú es una cadena. ¿Por qué? Porque tú como director del grupo, tú estás haciendo la fiesta un ejemplo de 25. Pero la fiesta vale 30, en realidad. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué pasa cada rato eso? ¿Qué pasa? Que tú tienes que... Todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo tiene que sacrificarse. ¿Por qué? Porque si el director del grupo viene con mucha ñuñería, viene otro por detalle y le dice, déjalo y te lo hago en 20. Pierde la fiesta. O sea, le dice, yo te lo hago en 20. Espérate que esa pregunta está en thank you. Thank you esa pregunta. Sí, claro, porque ya he tenido esa conversación en otras entrevistas. Y le puse el nombre de un Judas. Siempre hay un Judas. Fulano como acolionita y dueño de su agrupación toca en 30. Y uno de su equipo, de sus integrantes, va y le dice al otro acolionita, Fulano no está tocando en tanto. Ofrécesele en tanto. Pero del otro grupo, hay otro Judas, y le mete el pie al que ya fue y le dio la luz. Y termina la sesión en 10.000 pesos la fiesta. Y nadie gana. Sí, pero yo lo que entiendo es, y abogo, porque cada vez que se siente un músico aquí, diga, por ejemplo, tú habías una acolionita que diga, a mí que da mis 15.000 pesos. Para tocar. Para tocar, sin grupo, o sea, el que no me lleva a mí, el que me quiera ir tocando en el grupo de él, no me da 15.000 pesos. No, porque... ¿Me entendiste? Sí. Entonces debe de haber, debe de haber una tarifa. Un número, un número. Un número. Una regla. Para cada uno. Para cada uno, no, porque no es. El problema no viene quizá de Guidero. El problema no viene. Pero es que no se dice lo que te estoy diciendo hoy. Es que no se dice. No se dice. No, porque es que no hay una tabla de... Mira qué diplomático tú estás haciendo. A mí el que no me da 3.000 pesos, pero eso se negocia. Entonces cuando a ti te voy a decir en esa cámara... No, no, porque yo no... Sí, pero es lo que tú estás diciendo hoy. En esa cámara tú estás diciendo. A mí hay que darme 3.000 pesos, pero yo te lo puedo decir. Que me lo vayan a dejar. Y al final lo voy a negociar. Ya lo hiciste bien. Claro. Ya quédate bien, ya. Le pasaste un pañuelo con patas. ¿Qué dijiste? Yo puedo decir a mí que no me dé 3.000 pesos. Yo, yo, yo... ¿Cómo se calcula la dieta, dime? La dieta, la dieta. Bueno, estoy tocando por 2.500 pesos de la capital. ¿Cómo yo sé que quédame 5.000 para venir? Bueno, yo mismo no. Sí, yo he salido de la ciudad a tocar. A mí me han dicho... ¿O hay cosas diferentes en tu carro y en la guagua? Claro. Claro, porque... A mí me han llamado para tocar. Una vez me llamaron para tocar fuera de la ciudad. Me dije, mira, nos juntamos en un punto, y ahí nos recoge una guagua, nos lleve y nos trae a ese mismo punto. Ah, es tanto. Lo mismo que se paga aquí. Ok. Yo dije, bueno, pero... Yo no voy en mi carro. A vosotros voy a tocar, voy a... Me ahorro de X cantidad de cosas. Yo voy en mi carro. Una vez me llamaron, a ver, vamos a tocar. Digo, voy en el carro, es un poco lejos. Ah, sí, ven. Ven, 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 ven tu carro. Cuando terminó la fiesta, ya veo que me dan para echar combustible. Digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? No, porque tú sabes que un pico teo, pero no me haga venir en el carro. Para cristiano. ¿Por qué usted? Por eso no he hecho yo de combustible. Así no, lo tenemos que considerar, ¿no? ¿Y eso no se habló antes de irte para la fiesta? No, porque él me dijo, déle para acá. O sea, un poco le digo, no voy a estar. Sí, déle para acá. Entonces, bueno... ¿Te ha pasado que tú te sientes mejor con algunos acordeonistas que con otros? Sí. Que tú dices, no le llego, pero aprendo. Aprendo, aprendo más con acordeonistas, con tamboreros. No, no, digo yo que tú te sientes mejor en un grupo que en otro, más cómodo que en otro, más inconfianza, más relajado. O sea, eso pasa, de verdad. Eso pasa, claro. Pero cuando tú estás en el nivel ya que tú sabes tocar, digo yo, cuando tú sabes tocar, tú te tienes que sentir bien con todo el mundo. No, no, porque a veces... Te lo digo por mí. ¿Y quién es que estás sentado ahí? A veces yo toco... A veces yo toco con músicos que... Yo me siento bien, voy cómodo. Y ellos quizás no van cómodos, pero tampoco van forzados, porque no tengo la experiencia que tienen ellos, pero tampoco voy a decir que... Te suman, te suman. Tú vas cómodo, tú vas cómodo, tú estás aprendiendo tú. Yo entiendo. Es igual que te ha pasado que a veces voy con músicos que... Que tú eres que tienes que acelerarlo. Que tengo que llevarlo, sobrellevarlo, y también entiendo esa parte. Pero lo aprendiste, lo hicieron contigo. Exacto, cuando yo veo, que es un músico, yo trato de ayudarlo, porque yo me sentía muy bien cuando yo veía a quien me ayudara, a quien me ayudara. Muy importante, eh. La mano, la mano, la mano, y que te escuchara, y que te enseñara, de verdad. Que me enseñara. Eso vale mucho cuando un músico te dice a ti, mira, a plano, tú estás amando, trato de hacerlo así. ¿Qué tipo de merengue que te gusta tocar? ¿Derecho? Merengue derecho. ¿El derecho? Derecho. ¿Y cuál es el merengue que te gusta? Bueno, son barras. Dime uno, dime uno que te gusta. La mandalena. ¿Por qué nunca hablamos en una hora que tenemos de la relación de tu papá? No, porque no hemos llegado a ese tema. Mira, pagamos la música ya. Vamos la música, terminando ya. Estamos en la recta final de este entrevista. Nunca hablamos del viejo. ¿Está vivo? ¿Tiene buena relación? No, falleció. Ok. Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años. Wow, dejámoslo 13 años en ese rato. No, pero por eso te dije. Pero mi padre... Pero se fueron en paz. Sí, 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 sí. No, porque nunca tuvimos... Me crié lejos de mi padre, sí. Pero las veces que nos... Recuerdo que las veces que nos juntábamos, siempre me trataba de conllevar blanco por el camino del viejo. ¿Murió natural o algo en particular? Algo en particular. O mataron. Ok. Nunca tuve la oportunidad de competir con mi padre. Vivió una vida así de que de un hijo con mi padre. ¿Por eso tú lo haces con tus hijos? Por eso quizás... ¿Por eso lo haces con tus hijos? Claro. Siempre estoy pendiente de ellos. Porque yo, cuando muchachos, pasé mucho trabajo. Y a veces, no tanto quizás, no trabajo nada más no es pasar hambre. Claro que no, hombre. A veces uno quiere una gente que... Que te escuche. Que te escuche. Claro que sí. Claro, mira, esto no... No hay que te diga un ñoco bien duro también. Y te diga, hey, deja por ahí la vaina. Claro. Gracias a Dios. Yo puedo darle gracias a Dios. Que yo me crié... Como quien dice, así, haciendo lo que yo quería. Y lo hiciste correcto. Y eso es un bien para ti, para tu familia y para todo el que está alrededor de ti. Y gracias a Dios nadie puede hoy en día señalarme. Tú cantas. Trato de hacer la segunda. Porque ya tú te sabes, ya aprendiste el drum, aprendiste la guía, tiene que aprender a cantar. Trato de aprender incluso que un gran maestro de la música me dijo, usted puede llegar a ser... ¿Tú crees que eso te aporta en tarifa en cuanto... Porque esto es numérico, ¿eh? Sí. La música es numérica. Todo el músico es metálico. El único yo conocido que toca, como yo que pienso que hay cosas que a ti te gustan, que cuando tú haces las cosas que a ti te gustan no es un trabajo. Así decía Walt Disney. Pero cada vez que tú vas aprendiendo algo, es como la milicia. Un ranguito, un ranguito, un ranguito a las unidas. Entonces, así tú te vas cotizando. Entonces, ¿tú entiendes que si tú estás en una tarifa de 2.500, 2.000 pesos, cantaste suma? ¿O ya ese es el tope del precio de un músico de la capital? No. Si uno... El músico que... Por ejemplo, el guirero que sabe cantar. Entiendo yo, y debe ser así, que debe estar por encima... Por lo menos con 100 pesos. Diferencias, diferencias. Por lo menos con 100 pesos de uno que no canta. Pero tú sabes que hay una tarifa supuestamente... ¿Va a todo el mundo? Esa tarifa es... ¿Cómo le dicen? Impuesta. Ah, fantasma. ¿Por qué tú no estás en la Asociación de Músicos Típicos? ¿Por qué tú no te has inscrito ahí? Ineligencia Música. ¿Pero te gustaría participar? ¿No te gustaría participar? ¿Has oído de ella o qué? Sí, claro. He hablado de ella. ¿Qué te parece? El director es todo muy bien, porque eso conlleva a los músicos a organizarse. ¿Para qué? Para tratar de corregir eso mismo, de que fulano hace una fiesta en 25, fulano la serpente. No, la fiesta es en 25 mil pesos que se hace. Hago un llamado a tus amigos músicos para que se motiven y... He llamado a los compañeros, pero yo no puedo estar haciendo un llamado. No, pero tú le vas a poner, porque tú estás diciendo que es la inteligencia tuya. Y te gusta, o sea, que te vas a poner. Pero tienes que hacer un llamado para que se inscriban. No me he inscrito, no me he carnetizado. Sí, carnetizado. Por su licencia mía, porque muchas veces me he llamado. El maestro Ramón me tiene a capítulo, como dice. Incluso, el director de la familia me dice, yo siempre creo que... Ah, sí, maestro, me voy a poner eso. Hago un llamado, que usted lo va a agradecer también. Hago un llamado a tu gente y a aquella cámara también. A tus amigos, a tus colegas. Hago un llamado a los amigos músicos de la capital. Vamos a tratar de carnetizarnos todo, para tratar de regularizar ese problema que nos afecta a todos. Sobre el precio, la tarifa de la fiesta. Porque si un director de músico hace una fiesta barata, no puede pagar el caro a los músicos. Tiene que tratar de tener una tabla para pagar el caro a los músicos. ¿Y cómo se logra eso? Organizándose todo. Todo nos organizamos. Es, digámoslo en buen dominicano, sinvergüenzar a mí, a que yo no lo he hecho, porque es una caballana. Pero hay que hacerlo, tenemos que ponerlo dentro. Así que ya ustedes saben, apoyando a Ramón Martín y a la Asociación de Músicos Típicos, que he hecho la invitación en reiteradas ocasiones a mi hermano Josué del impacto típico, para que ven y se siente aquí y le diga a su fanaticada y le diga a su fanaticada y a los músicos en general que se inscriban y que se lo motive y que le explique también. Porque hay muchos músicos incrédulos que no creen en eso, porque son como Santo Tomás, como dicen, que es ver para creer, pero siéntate Josué con nosotros aquí para que tú le expliques, tú sabes que esta casa es tuya. Mira Jonathan, entonces finalmente, para que no te vayan a votar en la casa hoy, ¿qué viene con Jonathan? ¿Qué viene nuevo de Jonathan? Viene a aprender a cantar, Jonathan llegó ya a conocer todos los ritmos de la güira, ¿qué viene de Jonathan? ¿Qué viene? ¿Qué vamos a tener de Jonathan? Bueno, por ahora trataré, perdón, seguiré trabajando en mejorar y mejorar el sonido y el trabajo que hago hasta ahora. ¿En qué ritmo tú crees que tú estás más flojo? ¿En el pan biche? No. Tienes que decirme uno, porque te van a escribir en la caja de comentarios y decir verdad, ¡es mentira, es verdad! Diríamos que quizá no te puedo decir en uno exacto, ¿por qué? No, pero hay uno que tú te sientes que inseguro, que no estás tan seguro, que tú dices, bueno, me sale bien, pero alguna vez se me canso la mano, la posición, porque yo toqué güiro una vez, no profesionalmente jamás, pero... Todo depende. ¿Pero en cuánto tú te sientes que estás inseguro? Por ejemplo, yo me siento inseguro en uno, en la entrada de los merengues, en algunos merengues. Ok. ¿Por qué? Porque algunos merengues entran de una forma, no tienen... La misma forma todavía. La misma forma de entrar, entonces en algunos, dentro de una forma, en algunos dentro de otra, quisiera corregir eso. Ok. Y nada, creo que en los otros ritmos, digamos que, como dicen en los cortes, tenemos que trabajar un poco para limpiarlo, pero que eso se hace ensayando, eso no es de que es de vos, pero yo lo voy a hacer, ¿no? No, y tampoco creo, creo y entiendo que tampoco es escuchando música, porque entonces va a perderte los cortes de otra música. No, no, eso es en la práctica. No es el que te va a aprender los cortes de otra agrupación. No, no, de otra agrupación. Los que están montados ya. O sea, que tú no tienes, nada más tienes de eficiencia, que tú entiendes, en la entrada, ningún ritmo tú crees que tú estás medio cojo. Él está diciendo que en ningún ritmo no estás cojo, ¿eh? Sí tengo que... Fortalecer. Perfeccionarlo, pero lo hago bien. Ustedes están oyendo, escriban en la caja de comentarios si él está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Ahí están los... Todos sus músicos. No, todos sus músicos, todos sus músicos. Todos sus músicos, claro, porque ahí uno se lleva. Ya, pero déjame verificar esto. Crítica constructiva, ¿eh? Cuatro ojo más que dos. No, pero tú lo estás diciendo, entonces tú no tienes, tú no tienes deficiencia. No me siento mal, pero si... Ah, esto está malo, ¿qué yo hago? Bueno, y reviso eso. Si está malo, bueno, vamos a mejorarlo. ¿Cuántas fiestas tú estás tocando a la semana? Bueno, tú puedes ir así. No, mayormente yo no toco así, que por semana, y... A veces se me pasan dos y tres semanas, un mes, y yo no toco una fiesta. ¿Y a ti te gusta la... ¿Y a ti te gusta entonces la guía? Sí, porque entonces cuando me llaman, estoy ocupado. Jonathan, pero entonces ese tiempo tú lo pierdes y no estás practicando tampoco. Porque si te ha ocupado, tú llegas a tu casa a acostarte. Sí, ese es por eso que no... No estoy más avanzado. Y quizás muchos músicos... Ah, pero que Jonathan no... El problema es que hay que... Pero muchas de vosotros olvidar el trabajo. En la escuela de música típica se paga. Sí. Módica QJ, no vamos a decir números, no vamos a otra QJ para que... Para ayudar, ¿verdad? Exacto, claro, porque también el que se dedica... A enseñar. A enseñar. Necesito una remuneración. A enseñar de otra cosa para poner a enseñar. Y así sucesivamente. Han salido unos cuantos músicos buenos de ahí. Yo te puedo dar fe y testimonio de eso, unos cuantos músicos buenos de ahí. Bueno, pues nada, mi hermano, gracias por aceptar la invitación. Y por... Te damos a su voz de siempre. Y para que la gente sepa quién es Jonathan Veloz. Yo creo que la entrevista que lo cuesta. Bueno, hacemos la segunda parte cuando la gente... Cuando a ti no te estén llamando tanto. Independiente como te... Cuando a ti te... Con esas sofocadas que te están dando a ti. Señores, gracias por estar en este canal. Recuerda suscribirte al canal Manigua Sound TV. Escribe en la caja de comentarios. Déjame los comentarios. Quiero que me digas... Cuáles temas te interesan que nosotros abordemos. Si lo estamos abordando de una forma que a ti te gusta. Estamos haciendo biografías de gente que fallecieron. Que van a ser leyendas vivientes. De por vida. Vivirán en nuestros corazones. De una forma jocosa. Para que también el público joven que viene emergiendo. Que viene creciendo. Sepa de quién estamos hablando. De las piedras preciosas que hemos perdido en este país. Jonathan Veloz. Gracias por compartir con nosotros. Recuerda suscribirte al canal. Reitero. Comparte. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este contenido. Muchas gracias. Recuerda que Manigua Sound es la calidad hecha sonido. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.